Hoy jugamos a Hands Up de la editorial FlexiQ. Vamos a ver cómo se juega. Hands Up es un juego competitivo donde seremos los guardas de un museo que interfieren en los planes de unos ladrones de diamantes. Colocamos el diamante en el centro de la mesa y la carta de On-Off por el lado que queramos dependiendo de la dificultad a la que queramos jugar. Repartimos boca abajo de forma equitativa las cartas entre los jugadores y estos deberán ponerlas en un mazo de robo frente a ellos sin mirarlo. Vamos a jugar por rondas y para dar comienzo gritaremos manos arriba. Todos los jugadores a la vez irán volteando la carta superior de su mazo de robo y depositándola en la mesa a la vista de todos sin solaparlas. Si jugamos con el modo Off que es el nivel inicial deberemos buscar una combinación de cartas compuesta por ladrón, huella y diamante que tengan las mismas cantidades independientemente del color o una carta de ladrón, huella y diamante con cantidades diferentes independientemente del color. Si jugamos con el modo On que es el nivel avanzado deberemos localizar una de las dos combinaciones anteriores o una combinación de ladrón, huella y diamante con la misma cantidad y color o ladrón, huella y diamante con cantidades diferentes pero mismo color. En cuanto detectemos una de estas opciones deberemos gritar robo y coger el diamante central. A partir de ese momento disponemos de 5 segundos para señalar las cartas que creemos que conforman el robo y si es correcto llevárnoslas a nuestro mazo de puntos. Pero si nos hemos equivocado provocaremos una falsa alarma y deberemos descartar dos de nuestras cartas ganadas anteriormente. ¿Te resulta un juego sencillo? Pues vamos a añadirle dos cartas especiales. Con el modo Off estas cartas no tienen efecto. Si detectamos un robo y alguna de estas cartas están boca arriba en la mesa podremos cogerlas junto al robo para añadir más puntos al final de partida. Pero en el modo On es otra cosa. Cuando aparece la carta luces apagadas puede producirse un robo independientemente del color de las cartas. Y cuando aparece la carta cámara de seguridad junto a una carta de ladrón del mismo color podemos coger el diamante y llevarnos ambas cartas a la mano sin necesidad de que haya una combinación válida con las huellas y los diamantes. De esta forma seguiremos jugando hasta que se acaben las cartas de los mazo de robo y el jugador que tenga más cartas en su mazo de puntos será el ganador de este hand up.